Y conoceré la verdad Oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Por mi grave intercesor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi grave intercesor Jesús Como el cielo, cartilmeo ahí Exclamaba en alta voz Él decía hijo de David Me quité mi misericordia de mí Él decía hijo de David Me quité mi misericordia de mí Yo era ciego como Martimeo Pero Cristo ya me hizo ver la luz de tu santa palabra Por eso le alabo con todo mi corazón Te amo papi, te amo rey Yo era ciego como Martimeo Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su grande amor El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su grande amor Cuántos ciegos han venido aquí Para ver al hijo de David Mi Jesús con su gran poder A los ciegos que nos hace bien Mi Jesús con su gran poder A los ciegos que nos hace bien Amigo querido Amigo querido Solo Jesús puede libertarte De cualquier venda espiritual Que Satanás haya puesto en tus ojos Para que no vea la luz del Evangelio Acepta a Jesucristo Solo Él te puede cambiar Aleluya 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 Gracias Señor Por darnos el privilegio de poder amarte Por darnos el privilegio de poder adorarte Y de poder servirte con todo nuestro corazón Ayúdame Amarte todos los días de mi vida Ayúdame a servirte con fidelidad Con amor Con amor Y con toda la fuerza de mi corazón Papito lindo Te amo Te amo Papi hermoso Amarte Solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Tocarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Buscar donde tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Buscar donde tu altar, Señor Y no mirar atrás ¿Por qué no te unes conmigo, mi hermana y hermano? Y ahí donde estás en este momento Le dices a Dios, solo a ti quiero amarte, papito lindo Solo a ti quiero servirte No importando la lucha, no importando la prueba Quiero amarte, solo a ti Tu presencia, mi vida, papi Yo siento tu amor Te amo, papi Te amo, papi Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Dile, mi hermana Dile, mi hermana Dile, mi hermana Dile, mi hermano Amarte solo a ti, a lo que quiero Jesús No me dejes, padre En la lucha y en la prueba Yo quiero amarte solo a ti Quiero amarte siempre a ti, papito lindo Su presencia está en medio nuestro Su amor se siente en este lugar Está contigo, mi hermana Está contigo en este momento, mi hermano Tú no estás solo Tú no estás sola El Espíritu Santo está contigo La honra y la gloria Sea para nuestro Dios viviente Hacedor de maravillas Se levantó, se levantó de los muertos Y ascendió a los cielos Para prepararnos su lugar Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Señor Estoy agradecido con mi Cristo Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todos los días estamos en deuda con Cristo Porque el Dios subida por nosotros en la cruz del Calvario Yo no sé si tú eres agradecido también con Dios mi hermano y hermana Por lo que le ha hecho en tu vida, por lo que te ha regalado Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré El apóstol Pablo dijo dar gracias en todo tiempo, papito lindo Quiero darte gracias por este ministerio Gracias por mi familia Gracias por la ocupación de Menecer Gracias por todos tus hermos, papito lindo Solo la bendición de Jehová es la que enriquece Que no haya de tristeza con ella Bendito Jesús, bendito Rey de Gloria Gracias Señor por darme un ministerio Me has dado la vida, paciencia también Me has dado una esposa para vivir feliz Y siento tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir mi ministerio Destruir mi vida, trayendo mi aflicción Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto en mi corria, oh Señor Hermanos y hermanas, agárrense del Señor El diablo nunca puede, si clamamos al Señor Machácale la cabeza, destruyalo con poder Destruyalo con poder, en el nombre de Jesús Hay victoria en el nombre de Cristo No te des por vencido hermana No te des por vencido mi hermano Tú que clamas por tu hogar Tú que clamas por tu matrimonio Tú que clamas por tus hijos Y tu familia en general Gracias Señor por darme un ministerio Me has dado la vida, paciencia también Me has dado una casa para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir mi ministerio Destruir mi vida, trayendo mi aflicción Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto en mi corria, oh Señor Hermanos y hermanas, agárrense del Señor El diablo nunca puede, si clamamos al Señor Machácale la cabeza, destruyalo con poder Destruyalo con poder, en el nombre de Jesús Gracias por la vida de mi esposa, padre Gracias por la vida de mis hijas Gracias por la vida de mis padres Gracias por esa casa que nos ha dado donde vivir Gracias por esa familia grande Que nos ha dado en tu evangelio Gracias Jesús Un aplauso fuerte al Rey de Gloria, cantamos con gozo Quiero oír las palmas de todos Dele volumen Señor Señor Ayuda a tu siervo Ayuda a tu sierva Ayúdanos, oh Dios Señor Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios En los momentos de lucha En los momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdanos, oh Dios En los momentos de lucha En los momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdanos, oh Dios Yo nunca te he abandonado, dice papá Yo nunca te he dejado sola Yo nunca te he dejado sola Confía la promesa que yo te he dado Señor Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios Señor Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios Cuando la gente se olvide Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios En los momentos de lucha En los momentos de prueba Aunque la gente se olvide Ayúdanos, oh Dios Yo te voy a dar ese respaldo Que vienes pidiendo en secreto Yo te voy a guiar a victorias Gracias, dice papá Y balabaza y alabazó Cántame en mí Su presencia está aquí En los momentos de lucha En los momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdanos, oh Dios En los momentos de lucha Que la vida bolita del pueblo En los momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios Gracias Jesús Por tu respaldo siempre En nuestra vida, Señor Ayúdame a exaltarte En todo momento Si no fuera por el Señor ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú? Si no fuera por el Señor ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? 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 ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecado? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Espíritu de Dios Hoy yo siento su presencia Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Espíritu de Dios Siéntelo como te acaricia Guíame, 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 guíame Guía a mí con tu poder Úsame con tu poder Úsame con tu poder Úsame con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder La fortaleza de los cristianos Es el espíritu tanto de Dios La fortaleza de los cristianos Es el espíritu tanto de Dios Si, si, si Siéntelo como te abraza Yo soy testigo Tú eres testigo Del poder de Dios Si, si, si Yo soy testigo Tú eres testigo Del poder de Dios Mejor es luchar Y no desfallar Porque el que lucha Llegará a vencer Mejor es luchar Y no desfallar Porque el que lucha Llegará a vencer Porque el que lucha Se señalará Con Dios Por el poder de Dios Por el poder de Dios Por el poder de Dios Porque el que lucha Se señalará Con Dios Por el poder de Dios Por el poder de Dios No tengo aquí No tenemos nada Solo mi Cristo Solo mi Cristo Mi vuelta Mi morada No está en esta tierra Mi morada Está con el Señor Algún día Volaremos para el cielo A gozar Ya con mi Jesús Algún día Volaremos para el cielo ¿Dónde mora? Jesús mi salvador ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Si no viniera el Señor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Si no viniera el Señor Oh, 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 oh Ya la iglesia ya se va, ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va a encontrar al Salvador Ya la iglesia ya se va, ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va a encontrar al Salvador Jesús viene en la nube, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedará Jesús viene en la nube, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedará Me voy con él, yo me voy con Cristo Me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Me voy con él Ya se ahoguen las trompetas en la nube Me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder 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 Allá está el poder de Dios Allá está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Siéntelo, siéntelo, siéntelo en tu corazón Siéntelo, siéntelo, siéntelo en tu corazón Recibe la gloria de Dios Recibe el fuego de Dios Te está tocando, te está llenando Recibe sanidad y no le estás Recibe fuerza de lo alto Ahora, 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 ahora Te toca el fuego de Dios Sopla ahora sobre tu casa Sopla ahora sobre tu negocio Sopla el Espíritu Santo sobre tu trabajo ¡Sopla! Juego es el Espíritu Santo Juego es el Espíritu Santo Juego es el Espíritu Santo Está a tu lado, está a mi lado Está a tu lado, está a mi lado Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Recibe el poder de Dios 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 Recibe la sanidad Recibe liberación Recibe la sanidad Recibe liberación Recibe la sanidad Recibe liberación Recibe liberación Recibe la sanidad Recibe liberación, recibe la sanidad Algo está cayendo aquí Y es tan fuerte sobre mí Te está tocando el poder de Dios Te está llenando Solo maten tus ojitos cerrados Hay mucha gente que está llorando en el espíritu Hay mucha gente que está danzando en el espíritu Recibe, recibe, recibe Juego de Dios Quema, quema Yo voy a poner la armadura de mi espíritu esta noche en tu vida La libertad Me está llenando Oh, yo veo cadenas que se rompen Proclama la sangre de Cristo iglesia Aquí hay hombres que tienen autoridad Aquí hay mujeres que tienen autoridad Cae la carga, se rompen caderas Huye el fracaso Huye la pobreza Huye la maldición Fuera 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 Se libre Se libre Se libre Se libre Ahora 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 Suelta tu lengua Te está llenando el poder de Dios Algo está cayendo aquí Y esta muerte sobre mí Algo está cayendo aquí Y esta muerte sobre mí Y esta muerte sobre mí Mis manos levantaré Su lloría tocaré Su lloría tocaré Te está cayendo Te está cayendo Te toca Su lloría sobre mí Sanando heridos Levantando al cariño Su lloría Su lloría Su lloría está aquí Su lloría Su lloría está aquí Su lloría está aquí Ahí donde está El Espíritu Santo Levantaré Envíame a mí Haz conmigo lo que quieras Habla a través de mi boca Canta a través de mí Sana a los enfermos A través de mí Hay mucha gente Que está recibiendo Fuerza nueva Hay mucha gente Que está sintiendo La presencia de Dios No tengas miedo a llorar No tengas miedo a llorar No tengas vergüenza Ni tal Ya que te toque el poder de Dios Ya que te llene El Espíritu Santo Lleva todo espíritu De orgullo Todo espíritu De vanidad De concrecía Todo espíritu De mentira Todo obisio Lleva Lleva Ahora, ahora, ahora Apláudele fuerte El Espíritu Santo Está tocando Está zarando Está limpiando Está liberando Te toca, te toca, te toca Te toca, te toca, te toca Te toca, te toca, te toca Te llena, te restaura Te libera Se abren los oídos sordos En el nombre de Jesús Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando de vidas Levantando al cariño Su gloria está aquí Su gloria sobre mí Están caer en el nombre de Jesús Está caer en el nombre de Jesús Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Si nadie Si nadie quiere apoyarte Te voy a caer en el nombre de Jesús Te voy a llevar muy lejos Vas a cruzar fronteras Te voy a dar mi respaldo Vas a predicar con autoridad Vas a predicar con autoridad Toma la palabra Toma la palabra Vas a cantar Con autoridad Vas a levantar enfermos Desahuciado Te toca el poder De Dios La libertad La libertad La libertad Ahora 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 Yo cambio tu calzado Oh Yo veo Yo veo en el espíritu Como ángeles Están cambiando El calzado De muchos Vive Jehová Que en cuya presencia Estamos Debemos correr hermanos Todos los días De nuestra vida Hasta llegar A la meta final Luchemos todos los días Ya queda poco tiempo Debo correr Hasta llegar A la meta Que él me gritó Debo correr Hasta llegar A los brazos De mi salvador El enemigo Luchando está Para destruir Lo que Cristo Lo ha hecho en ti Pero en su nombre Yo he de vencer Y correré Y correré Y correré 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 Hasta llegar Debo correr Debo correr Hasta llegar A los brazos De mi salvador De mi salvador De mi salvador Hay que luchar De mi salvador 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 Y correr De mi salvador 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 No me dejes papito lindo, quiero ir contigo Quiero llegar contigo hasta el final Ya muy pronto, quedará ese día glorioso De ser llamados por esa lista que está en las manos de nuestro mismo Dios Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alba eterna rompa claridad Cuando la nación le salva a su patria y ella Y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo me responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo me responderé Que glorioso será ese día Luchemos todos los días a estar firmes Mi hermano y hermana En aquel día sin nieblas En que muerte ya no habrá Y su gloria al Salvador y partirá Cuando los llamados se vengan a su patria y ella está Cuando los llamados se entren a sus celestias Y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se vengan a su patria y ella está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo me responderé Trabajemos por el maestro Desde el alma y mi vida Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí perezca Y nuestra obra se fecha Y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo me responderé Mejor es luchar Y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Por nada te quedes hermana Por nada te quedes mi hermano Ya muy pronto nos vamos con Cristo El apóstol Pablo dijo Y quien me podrá separar Del amor de Cristo Jesús Hoy yo vengo a decirte A mi hermano y hermana Que nada ni nadie Puede y podrá separarte Del amor de Cristo Nada ni nadie me morirá En la fe del Hijo de Dios Aleluya Nada ni nadie me morirá En la fe del Hijo de Dios Aleluya Con su Espíritu no falta nada De su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo De su Espíritu Santo Él me arrolla Y me sostiene Nada ni nadie me morirá Nada ni nadie me morirá En la fe del Hijo de Dios Aleluya Aleluya Con su Espíritu no falta nada De su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo De su Espíritu Santo Él me arrolla Y me consuela En todo tiempo Tenemos que estar firme Hermana y hermano Yo vengo a decirte En el nombre de Cristo Mantengámonos firme La victoria está segura Con nosotros en Cristo Jesús Nada ni nadie me morirá En la fe del Hijo de Dios Aleluya Nada ni nadie me morirá En la fe del Hijo de Dios Aleluya Con su Espíritu lo tengo todo De su Espíritu Santo Con su Espíritu no falta nada De su Espíritu Santo Él me arrolla Y me sostiene Nada ni nadie me morirá En la fe del Hijo de Dios Aleluya Nada ni nadie me morirá En la fe del Hijo de Dios Aleluya Con su Espíritu no falta nada De su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo De su Espíritu Santo Él me arrolla Y me consuela Y me consuela Posiblemente estás pasando Por momentos difíciles Ahí donde estás en este momento De rodillas Yo te pido que levantes tus manos Y declares Que nada ni nadie Que nada ni nadie Te podrá separar Del amor de Cristo Tenga ánimo mi hermano Tenga ánimo mi hermano El Espíritu Santo está con ti No hay nada más lindo y hermoso Poder alabar Y bendecir el nombre precioso de Cristo ¿Por qué no? ¿Por qué no hubo una hermosa voz conmigo y lo alabas? Donde quiera que me lleves Señor Contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios Allí estaré Si me dices que me dediques Señor Yo eso haré Hoy para allá tú me has perdonado Para eso me has llamado Yo te moviré Y por qué vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo iré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo iré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Ayúdanos Señor A poder alabarte Y exaltarte todo tiempo A donde quiera que me lleves Señor Con esto yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios Allí estaré Y si me dices que prediques Señor Yo eso haré Hoy falla tú me has perdonado Para eso me has llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí De vencer te exalta Señor Recibe la alabanza Recibe la honra y la gloria Papito hermoso Amor 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 En el día Que yo acepté a Cristo como mi Salvador Prometí aceptar en su palabra Hablar siempre de su amor y de su maravilla Prometí aceptar en su palabra Desafiar toda mi tentación Entregarme de hielo a tu obra Porque en ella encontré salvación Me propongo servir en tu vida Útil ser en tus manos, Señor Hazme fiel y valente en la lucha No permitas que caiga el terror Hermano querido, hermana amada Lo que ha dispuesto tu vida a servirle al Señor Lo que te has propuesto a hablar de su palabra Yo vivir pecador no comprendo Mi vivir fue muy lejos de ti Más perdonas, pecados horrendos Si en verdad lo vivo a ti Padre nuestro que estás en los cielos En la tierra y en todo lugar Danos hoy nuestro paz cotidiano Y en nosotros de pronto va a reinar Amigo querido, amiga querida Jesucristo te está llamando Que me endurezca su corazón Acérdale hoy tú también Y sírvele con amor Bendito Jesús Ay, es un buen amigo Mi amado salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Abra bien su boquita Ay, ando me perdido E indigno pecado Me salvó Me salvó Y hoy me guarda Para así Solo la voz del pueblo Me salva del pecado Me guarda de esa Promete a mí Promete estar Promete a mí Y aquí hay un buen amigo Y es mi amado salvador Y su nombre es Jesús El único amigo de Nazaret El único amigo que no falla El único amigo Que no traiciona Que no traiciona jamás Ay, ando me perdido Ay, ando me perdido Ay, ando me perdido Promete a mí Promete estar Conmigo y hasta el fin Él consuela Él consuela mis tristezas Me quita todo a paz Grandes cosas Cristo ha hecho para mí A su nombre Si no quieres conocer a ese amigo Solo debes abrir Tu corazón Él puede cambiar tu vida Puede cambiar tu familia Él puede bendecirte Puede ayudarte Y darte una Salvación Yo sé que Jesucristo Hoy pronto volverá Si entre tanto Él nos prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Con el creyente piel Y con él a demorar Si el mundo nos persigue Qué bonito se oye Si sufro tentación Dámelo Cópia de Cristo No puedo resistir La victoria me asegura En la emoción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aleluya 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 Qué lindo es alabarte Jesús No hay gozo más lindo y hermoso Y el gozo de tu Espíritu Santo Y el gozo de tu Espíritu Santo Acepta el amigo Él te ama Aleluya Aleluya Cantos muy conocidos que Han llevado bendición a multitudes A diferentes partes del mundo Ayuda a nosotros A pelear la buena batalla de la fe Ayúdanos por favor He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará el Señor No importa el sufrimiento Ayúdame a seguir hacia adelante Comadre Dios Ayuda a tu siervo A tu sierva Ayuda a tu iglesia Señor He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por lo demás Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará el Señor Pastor Pastor Siervo de Dios Sierva de Dios Luchemos hasta llegar a la meta final Bendito Jesús Cuando el hombre predicaba Se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente Bajo el fuego del Señor Únase conmigo Se sanaban los enfermos Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Se sanaban los enfermos Huían los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo Una flecha le tiró Y esa flecha malvada Traspasó su corazón Que lindo se oye la voz del pueblo Hoy se encuentran perdidos Muy lejos del Señor Humillado por el diablo Lamentando su condición Fuerte el aplauso esta noche Él está con nosotros No digas que no puedes No digas que el vicio No puede dejarlo Acércate a Cristo Él te puede cambiar Cuando el hombre predicaba Se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente Bajo el fuego del Señor Si sanaban los enfermos Huían los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Si sanaban los enfermos Huían los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo Una flecha le tiró Y esa flecha malvada La pasó su corazón La pasó su corazón Hoy se encuentra perdido Muy lejos del Señor Humillado por el diablo La meto con su condición El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me llama mi hermano La herida que tú tienes El Señor lamentará Si tú te reconcilias Si tú te reconcilias Él te perdonará Él te restaurará Y de nuevo te crucerá Aleluya Acepta a Cristo Él puede cambiar Tu condición de vida Él puede libertarte De esas cadenas Donde el diablo Te tiene atado Pero un día el enemigo Una flecha le tiró Y esa flecha malvada La pasó su corazón Hoy se encuentra perdido Muy lejos del Señor Humillado por el diablo Camentando su condición Solo el poder de Dios Puede cambiar tu ser El grupo no lo hará Y el hombre no podrá El Espíritu Santo Puede cambiar tu ser Todo, todo cambiará Si aceptas a Jesús El brujo no te puede cambiar Busca a Cristo Porque solo en Cristo Porque solo en Cristo Hay salvación No hay pecado Que Cristo no pueda quitarte No hay maldición Que Cristo no pueda quitarte Hacé perdido Él te ama Aleluya Con todo mi corazón Que sigue la honra y la gloria Bendito lindo Bendito Dios para siempre Y alabó Padre mío Tu alabe triste En su presión Enferno estaba Y sin perdón Entonces Cristo vino hacia mí Oh, gloria a Dios Él me libertó Entonces Cristo vino hacia mí Oh, gloria a Dios Él me libertó Me libertó Me libertó Me libertó Me libertó Tendiendo hierros Esclavitud Siento la gloria De mi Jesús Oh, gloria a Dios Él me libertó Siento la gloria De mi Jesús Oh, gloria a Dios Él me libertó Voy ascendiendo Cada vez más Las tinieblas Las tinieblas Pasando más Hoy canto Firme Junto al Señor Oh, gloria a Dios Él me libertó Amigo querido Amiga querida Tú que andas En busca de paz Y de libertad De ese vicio Donde el diablo Te ha atrapado Y te tiene encadenado Acepta hoy a Jesús Él es el único Que te puede libertar No más pecado No más dolor Nada en el mundo Me hará volver Adiós tristeza Adiós prisión Oh, gloria a Dios Él me libertó Adiós tristeza Adiós prisión Oh, gloria a Dios Él me libertó Me libertó Me libertó Contiendo hierros De esclavitud Siento la gloria De mi Jesús Oh, gloria a Dios Él me libertó Siento la gloria De mi Jesús Oh, gloria a Dios Él me libertó Estoy agradecido contigo papito Porque libertaste a mi vida Libertaste a mi familia Y nos ha dado hoy El privilegio De poder adorarte Recibe la honra Y la gloria Jesús Rey de los reyes Señor de los señores Mueva sus manos arriba Doctor de los doctores A Él sirvo yo Quiero escuchar más fuerte La voz del pueblo Levantando sus manos Hasta arriba Rey de los reyes Señor de los señores Señor de los señores Doctor de los doctores A Él sirvo yo Apláudele fuerte Y deja que te ministra Esta noche Dale, vuelve a tu palma Dale, vuelve a tu palma Y gloria a Dios Y gloria a Dios Él vive, Él vive Él está con nosotros Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Porque su sangre me limpió Eso Me siento muy contento Por su sangre me limpió Rey de los reyes Señor de los señores Doctor de los doctores A Él sirvo yo Rey de los reyes Señor de los señores Vamos, eso oiga Rey de los reyes Señor de los señores Jesús es el salvador Jesús es un hombre No hay otro como Él Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Me siento muy contento Por su sangre me limpió Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Porque Cristo me salvó Me salvó Me siento muy contento Por su sangre me limpió Rey de los reyes Rey de los reyes Señor de los señores Señor de los señores Señor de los doctores La Él sirvo yo Rey de los reyes, vamos, que se oiga Rey de los reyes, señor de los señores Doctor de los doctores, a él es hijo de Dios Viva la balsa de Ayala Baja, yo tengo mis sueños Y estoy contigo, no desmayes por la crítica Por la lucha que ha llegado a tu vida Ya tienes tu respuesta, ya tienes tu milagro Habla de la muerte No detengas tu larga Deja que te abrace el Espíritu Santo Que viva Cristo Que viva el Rey de los reyes El único amigo fiel y amigo de mi mal Tarde mi recuerdo, a ti volver anhelo No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Sara, yo hay palacios, corriendo el mundo entero A todos los prefiero, mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Gracias Señor Por derramar siempre de tus bendiciones sobre nuestra vida Gracias por darnos esa paz Allí la luz del cielo, desciende más serena De mil delicias llena, la dicha del hogar Allí las horas corren, más breves y gozosas Allí todas las cosas recuerdan sin cesar Mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Gracias Señor Gracias Señor Por habernos concedido un dar A todos los que Te servimos y te amamos de todo corazón Gracias Jesús Gracias Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video